Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gusta De pies a cabeza, que es más claro que el agua que te necesito Me gustas, jodita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres tu vida Por dentro, por fuera, a tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres tu vida Por dentro, por fuera, a tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Y sin duda alguna, cuánto me gusta